Y recorriendo el paseo del centro, aquí en el marco de la Expo Rural de San Justo, nos encontramos con las instituciones sociales de esta ciudad. El Club San Justino está presente aquí, Marcelo. Y en este caso preparándose e invitando a la gente que se sume para la edición número 38 del bingo, que es muy característico de la ciudad. Sí, invitando a la edición número 38 del bingo del Club San Justino. Es el bingo más antiguo de la provincia. Y bueno, este año una vez más, acompañando a lo que es el gobierno de la ciudad, en esta propuesta del paseo del centro. Y bueno, ofreciendo a la gente el sorteo de un bingo en promoción y mostrando los premios que vamos a tener este año en el bingo. Vemos a todos los visitantes que se acercan al stand y completan el cupón y con la expectativa seguramente de ser parte de este gran bingo. Sí, realmente tuvimos una buena repercusión. Presentando ya los premios, generamos confianza al mostrar que ya tenemos todos los premios comprados para diciembre, ya prácticamente cuatro meses antes. Y bueno, la gente acompañándonos y saludándonos y compartiendo acá lo que es el Club San Justino. Damos algunos detalles de cuáles son los premios que están dentro del bingo. Sí, los premios son nueve autos y seis motos. Ayer sortíamos dos motos correspondientes al mes de agosto, donde salieron dos ganadoras acá de la ciudad de San Justo, y bueno, que la estaremos entregando esta semana. Y de los nueve autos tenemos tres Sanderos, cinco Onix y un Prisma. ¿Cuál es la fecha del bingo? El bingo es el 9 de diciembre y el costo del bingo es de 1.500 pesos que se puede financiar a través del club o de la tarjeta de la Mutual del club. ¿De qué manera puede uno adquirir este bingo para participar del evento? Y acá en la ciudad lo venden las distintas subcomisiones del club, lo venden, se vende en la oficina del club, en la oficina de la Mutual, y hay distintos vendedores en la calle que lo están ofreciendo. Y en el interior de la provincia, en cada localidad, hay uno o dos vendedores que venden el bingo del club. Muchísimas gracias, Marcelo. En instancias posteriores vamos a recorrer el club, porque hay muchas actividades que realizan, tienen muchísimos socios. ¿Cuántas actividades deportivas realizan el club? Sí, alrededor de entre 14 y 15 actividades. Tenemos actividades todos los días en el club, todos los fines de semana. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, gracias por estar difundiendo las actividades y lo que es el Club San Justino, y los esperamos para poder compartir todo el año con ustedes.